¡Mimo! ¿Estás seguro de hacerlo? ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te quiero contestar! Pero, siéntate, siéntate como estabas ahorita ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero hacia allá! ¡Mirándole infinito, hacia allá! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Es una escena épica! ¿Me vas a hacer? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ole! ¡Te voy a contar un estoy! ¿Qué me vas a contar? Hace mucho tiempo En el Olimpo Del más allá hasta el más acá ¿Sabes que me encontré? ¿Qué te encontraste? Un creeper ¿Y sabes? ¿Qué te hizo? Y me dijo lo siguiente, escucha ¡Escucho! ¡Escucho! Y me dijo ¿Qué te hizo con eso? Yo me puse nervioso y me fui Y aquí estoy Esa era la historia, compañero Esa historia era mi... Está bien o te voy a salvar Compañero ¿Qué te hizo? No te voy a salvar ¡Tecucho, te coño, te coño! ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Hace cuánto tiempo yo no subo un video a YouTube? ¡Compañero! ¿Es verdad que está pasando contigo en YouTube? ¿Cómo hace como tres meses y medio no subes un video? Es como un reto Si este video Llega a 500 likes ¡Vuelvo a YouTube! ¿Compañero es que tú no adoraste? ¡Brositos! ¡Ya saben! ¡500 prositos likes para que ¡Ten muy gordito! ¡Vuelva! ¡A subir videitos! ¿Cierto? ¡Compañero a subir video todos los días! ¡A ver más! ¡Tres al día! ¡Te voy 5 video diarios de GTA V! ¡Y entonces! Yo estaba con el creeper y me dijo ¡Ranca pecho! Y yo le dije ok ¡Hasta luego! Y hasta ahora me siento Extraño ¿Tienes síntomas de un creeper? ¡Me siento mal! ¡Me siento extrañito! ¡Muy extrañito! ¿Qué sientes? Cuéntame cómo te sientes Yo soy aquí tu psicólogo, cuéntame ¿Me siento? ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡A ver explotame! ¡Compañero me siento ¡Explosivo! ¿Sabes? ¡Explotame! ¡Explotame! ¡Estoy esperando que me exploten! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Compañero! ¡Alejate de mí! ¡Que estoy un poco explot... ¡Alejate! ¡No! 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 ¿Sabes qué te está pasando? ¡Tú eres... ¡Temo! ¡Temo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Temo! ¡Temo, Temo, Temo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? un poco extraño, ¿tabes? No, no, tú me estás dando miedo, tú me estás dando miedo ¡No, no, 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 no! ¡Ale! ¿Dónde estás, Tim? ¡Desapareciste! ¡Aquí está aquí, al lado tuyo! ¡Esta, esa! ¿Eres eso? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Timo, Tim, Tim, Tim! ¿Qué pasa? No, te están pasando cosas muy extrañas, aléjate de mí Algo me dice que fue el conjuro del creeper, compañero ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 Tim! ¡Timo, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Se está convirtiendo en cualquier cosa! ¡Timo! ¡Rebelítate! ¡Ale, me duele! ¡Ale, me duele! ¿Qué quieres? Dos mil años más tarde ¡No, no, ahorita es un perro, no! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas, perrito! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Yo creo que es el perrito! ¡Mago! 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 ¡Soy el mago de Oz! ¿Qué pasa, niño? ¡Mago, tú tienes una radio! ¿Por qué? ¡Por qué se hacen del parkour, mago! ¡Hola, mago! ¡Mago, mago! ¡Mago, ahorita sí, mago! ¡Mago, el timbre está pasando cosas de salida porque el timbre me está contando que tuvo una historia con un creeper que le hizo chapa-chapa y le ha hecho un conjuro y se está convirtiendo en cualquier cosa! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Mira, escúchame! ¡Desafortunadamente no hay cura para eso, compañero! Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? La cura está en tu corazón ¡En mi corazón! Ideas 4 ¡No, Timó, Timó! ¡No, la cura está en mi corazón! ¡No, la cura está en mi corazón! Voy a darle una charla super hiper mega motivadora ¡Timó! ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy yo? Soy tu amigo con el que cual pasamos mucho tiempo juntos Pasamos muchas cosas demasiado divertidas y juntas ¿Te acuerdas cuando estuvimos con Morita en la escuela de monstruos? ¿O te acuerdas cuando escapamos del vecino? ¿Que traicionamos a Jacob? ¿Tú te acuerdas cuando escapamos del vecino? ¿Tú te acuerdas cuando escapamos del vecino? ¿Te acuerdas cuando te comías todas mis galletas? ¿Te acuerdas cuando te comías todas mis pollo? ¡No! ¡No! ¡No, no, el creeper! ¡La maldición, el creeper! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Mi poder no se puede ir! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Me consume el agua! ¡No! ¡Me quito todo! ¡No! ¡No! ¡H산ete! ¡Compañeros! ¡Voy al cielo! ¡Pero no me voy a ir sin antes! ¡No! ¡Que se debe meter en mi mierda!